El ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aysami, anunció la inversión de 58 millones de bolívares para el reacondicionamiento y equipamiento de 22 laboratorios de criminalística en todo el país. El Aysami puso en marcha el laboratorio de criminalística del 6CPC y el eje de investigación de homicidios en Aragua. Zulimar Dudamel nos tiene los detalles. Este eje se va a desplegar en todo el estado de Aragua. Va a tener como soporte las subdelegaciones del 6CPC de Cagua, esta subdelegación Caña de Azúcar, La Victoria, la subdelegación de Maracay, la subdelegación de Mariño, la subdelegación de Tejerías y la subdelegación de Villa de Cura. En lo que se refiere a proyectos de expansión de nuevas sedes del 6CPC, el gobernador Rafael Licea informó que para finales de este año estarán inauguradas dos delegaciones en San Mateo y San Casimiro. Hemos estado ya conversando con los alcaldes, tanto de San Mateo, el alcalde Freddy Arena, como la alcaldesa de San Casimiro, para que de manera conjunta nosotros podamos aportar desde el gobierno regional los recursos necesarios. Finalmente, el ministro informó que para el mes de agosto estarán graduados unos mil funcionarios de la Policía Nacional para el territorio aragüeño y la dotación inmediata de patrullas, motos y un helicóptero para el abordaje de la violencia en cuanto al patrullaje en las comunidades. Desde Maracay, Estado de Aragua, Zulimar Dudamel, Noticiero Benevisión.